Música Vamos a estar más o menos una media horita De directo, ¿cuánto llevamos de directo? Eh, ya salió a la tienda Llevas como unos 18, 18, 50 18 minutos Ya, ya llevas 19 Bueno, 19 minutos, unos 11 minutos más y ya me voy ¿Por qué quiero hacer directo cortito? Para, pues, tener actividad ¿Qué gente, les gustó el video del top? Espero les haya gustado, amiguitos Me tarde muchísimo No, estuve desde las... ¿Cuándo lo subí? Dos de la mañana Mario, claro Mario, ¿por qué no? Es mi juego favorito XD Mario ¿Dónde? Mario, pues claro que Minecraft superó a Tetris Lo superó desde hace... No mucho Pero lo había superó ya tiempo Mira, fíjate Toda esa información, obviamente no me la saqué de los huevos No, ya sé No, no te saques información así de los huevos, güey Porque seguro nomás lo dices tú No, no te sacaste nada Tetris iba en segundo lugar Minecraft ya tenía mucho que lo había superado Sí, ya lo sé A ver, no relativamente tanto como para decir ¡Ay, piche! Por eso te dije que no tanto, pero ya lo había superado hace tiempo Pero bueno, Minecraft se lo merece Nadie me respondió Hubo unas partes que no se escucharon Por ejemplo, cuando dije en la parte del Grandef Auto Dije... Decía En su extenso Lo que más me gusta es su extenso modo D Y se cortó ahí Se supone que yo iba a decir su extenso modo online Pero se cortó ahí ¿Cuál es tu jugante foto favorito? ¿Miguelo anda foto favorito? Sí El 5 fácil No, me gusta el San Andrés El primer día me gané el carro del premio mayor Sí, eso me enojó un chorro Arturo en el primer día Le dio la vuelta al casino y ganó el carro Mira bro En los juegos que nunca he jugado me va re bien Dile, en el Minecraft cuando recién empecé En el Minecraft el mundo es muy bueno En mi mundo, en mi mundo bro Hemos encontrado un chorro de cosas buenas Que Ricardo no ha encontrado en su isla La neta, la neta Bueno, a ver Red Dead Redemption es como que Ajá Y es como que más gente que lo entienda Es más para gente que lo entiende ese mundo No, no es que no le entiendas Lo aburrido es la cinemática La cinemática Son muy tardadas Sí, porque estás todo el tiempo viendo cosas que O sea, quieres jugar el juego No quieres nomás estar viendo por eso Y las primeras veces cuando empiezas el juego Mayormente estás caminando Te dicen Ve a este punto, tal punto Pero en caballo Ve En una de las misiones del segundo acto Creo que era cazar Cazar en caballo Cazar en caballo No Bueno, sí Ibas en caballo Ibas a Por animales Ah, pero Tienes minis, ten ¿Yo? ¿Tú no agarraste los minis? Sí, sí, sí Ah, pues ahí el viaje ¿Tienes escudo gordo o No, escudo gordo no Tengo un botiquín Ah, Dios No Ya ven Parabéns Eh, mira, aquí hay un carro que es de cuatro Vamos a agarrarlo Ah, vamos Vamos, vamos Hay dos carros, muy bien Aquí hay gasolina Aquí hay gasolina Oh, ven, llena Este está a 63 Y esto está a 67 Llena de este Está a por la cara Si es que le hagan por acá Le hace una Américos míos Está aquí, Ricardo Está por el cubito de aquí La podéis agarrar tú Porja, este Y ya me te gusta O al cubito El de gasolina está por aquí Ah, sí, está aquí Está al 100 Ántalo O ven Ah, sí No, no, no Mario Ya te diciendo Hay que ponerle a gasolina No, sí Yo quiero gasolina Vení ¿Qué quieres de curar, Ricardo? Tengo un escudo a guardar Estoy rellenando esto, eh ¿Que me dejas manejarla? Eh, claro Yo sí Sí, sí, sí Vení, vení Gracias, bros, sí, está bien Y ya, si No, no, no Tienen el gancho No, 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 no Quedé sin gancho Tiene el gancho ¿Qué? Tiene el gancho 50 a otro Oh le quité 50 Le quité 50 Le quité blanco este vato de aquí De la vuelta de aquí ¿Están blanco? Perdón si no soy el pendiente del chat Sabos estoy inconturado Cuento Cuento el chat Papá se lo maté Dale Headshot Voy 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 ¿Puedo uno? Ah, ¿sí está? Sí, 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 sí No ha sido el pector 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 Este es el pector Que verga Eh Iker Estamos esperando la colaboración eh También Porque tú ya llegaste a los 20 y tantos subs Y se supone que íbamos a hacer una colaboración a los 20 Ah Iker ¿Tú te puedes suscribir al canal del señor Iker? Suscríbanse es fácil y gratis y listo Tengo dos jumppads Hasta aquí en el gancho Es el último Es el último Es el último Es el último Eka se viene la primera queen el directo, vamos a hablar un ratito con ustedes y ya acabó el directo, hasta que llegaron las partidas de Fortnite